Mirá, 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 sacan una foto, esta mousse de chocolate basada en plantas, sin lácteos vacunos, sin gluten, sin toda esa zaraza que le pone la industria, está acá. Y lo mejor de todo, que lo hago con cuatro ingredientes, es tremenda, esta mousse es la ganadora del año. No hablo más porque si no me dicen, eh, habla mucho, habla mucho, mira, así, vamos a la receta, te muestro el paso a paso y después ahí sí te cuento más secreto, porque esta mousse salió tremenda, receta ya. Mirá lo cremosa que quedó esta mousse, o sea, impresionante, y el sabor tremendo. Vamos con la receta, primero pones los arándanos en un recipiente, azúcar de coco, cacao amargo, aceite de coco virgen, esta es una clave, pero tremenda, si le pones aceite de coco virgen o neutro, la mousse te va a quedar mucho más cremosa porque la vamos a llevar a la heladera y no al freezer. Si no tenés aceite de coco, reemplázalo por aceite, el aceite que tenga, de girasol, de oliva, lo que sea, pero ponele dos cucharaditas como mucho y va a tener que seguramente ir al freezer. Luego, cuando llegas al punto de ebullición, o sea, esto lo vas a cocinar a fuego bien bajo, llegas al punto de ebullición, acá lo vas mezclando. Y acá arranca la magia, acá arranca el secreto, porque la mayoría de las personas el cacao lo ponen al final, no, yo lo pongo al comienzo y se genera esta pasta tremenda, gelatinosa, untuosa, que está buenísimo. Bueno, lo llevas a un molde para budín, lo extendés bien con una cuchara, le tirás la onda, o sea, acá ponete las pilas 30 segundos, un minutito para darle onda, llévalo a la heladera, déjalo reposar unas 3 horas, 4 horas, 5 horas, y listo la magia. Listo, cuando solidifico, ya está, ahora sí, abro mi molde para budín, este cuesta un poquito abrirlo, pero está buenísimo porque no se pega, si no tenés este molde, hacelo con otro molde siliconado, que no se desmolde, no hay ningún problema, lo que sea, pero le vas a tener que poner algo para que no se pegue, puede ser un papel fin, puede ser un papel antiadherente, lo que vos tengas. Ahora sí, lo retiré, mirá lo que es esto, mirá ahí, upa, mirá como volvió. Corto la mousse y ahora sí, déjame un comentario, ¿te gusta este tipo de recetas? ¿Crees que haga más recetas sin azúcar de caña? Porque acá utilice azúcar de coco, que le da un sabor espectacular. Mirá lo que es esta mousse, wow, tremendo. Quédate, seguí del otro lado porque ahora te cuento más secretos y más reemplazos, ahora sí, no vemos en Disney porque esta receta salió tremenda. Mirá lo que es la textura, o sea, mousse, mousse, mousse en la heladera, tranqui. Cuatro horas, cinco horas, seis horas como mucho te queda esta consistencia y no se derrite, o sea, en este poco de año aquí en Argentina ya hace calor, la saqué de la heladera, la firmé, la corté, la firmé, la corté, la firme, hace media hora que la tengo acá, media hora y fíjate cómo está, no se desarma. Es más, te diría que es un gran postre para las fiestas, si ya estás pensando en fin de año, este postre la descocé. Cuatro ingredientes, no tenés cacao, la querías hacer con chocolate, hacelo, pero ojo que te va a quedar medio a bomba. Ponele 100 gramos de chocolate, fendil, un buen chocolate y va a estar bien. Al 80, al 100% cacao, va a estar muy, pero muy bien. No tenés arándanos, hacelo con frutos rojos, hacelo con pera, hacelo con manzana, hacelo. Hacelo, Marta, vos después me decís, perdón, ahí tragué, no, vos después me decís, no, pero no tengo, hacelo, cuatro ingredientes, estos cuatro ingredientes tienen que, aceite de coco es fundamental para que solidifique, azúcar de coco, azúcar mascabo, y si no, endulzante natural, stevia, lo que vos consumas. Arándano, cambiámelo por otra fruta. Y cacao, me lo cambiás por chocolate. Y ya que está, no en la muque, yo arroba Pablo Martín Chef, en la postulla. Y contame, ¿crees que te enseñe más recetas sin gluten? ¿Crees que te enseñe más recetas así de prácticas y fáciles para fin de año? Dale, suscríbete a mi canal, dale un like, compartilo y dejáme un comentario. Otra opción que tenés que hacer, las recetas son totalmente gratis, los contenidos gratis, dos por semana. Nos vemos en Disney, pero acá, acá, nos vemos en Disney, porque esta mu salió tremenda. Hasta la próxima receta, chao.